América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, gracias por iniciar la semana con nosotros aquí con la mejor información cultural, yo soy Nery Paredes y como siempre lo recibo con mucho gusto. Antes de comenzar los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. México instalará en la 59ª edición de la Bienal de Arte de Venecia un pabellón cultural y llegó a su fin la 17ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más para iniciar la semana hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en las redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, arroba Somos Telesur. Vamos a hacer una pausa. Ya comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido cultural de esta semana y para eso nos vamos a México, donde más de 10 mil salas nacionales serán habilitadas como parte de un proyecto que busca crear hábitos de lectura en personas que se alfabetizan. Aquí les cuento más. Se trata de una iniciativa impulsada entre el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Iniciativa que crea el hábito de la lectura entre las personas que se encuentran en proceso de aprendizaje. El escritor y periodista de nacionalidad española y mexicana, Paco Ignacio Taibo II, señaló que la alfabetización tiene mucho de positivo para las personas, ya que les sirve en la defensa básica de la vida, para evitar fraudes en su contra, incluso conocer lo que les dan a firmar, además de encontrar en la lectura un placer y no una obligación. Actualmente las personas de bajos recursos poseen más accesibilidad a la alfabetización con proyectos como este que fomentan la lectura, otorgándoles piezas literarias por un costo por debajo de la habitual. Les cuento que en Argentina afinan detalles para lo que será el Festival Latinoamericano de Actividades Escénicas con Temáticas de Género, que para esta edición especial se desarrolla de manera presencial y virtual. La cita prevista a desarrollarse del 20 al 24 de abril trae una programación que incluye la participación de más de 15 elencos de países como Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, quienes presentarán shows de danza, payasos, performance, conciertos, talleres y charlas. Esta edición especial se desarrollará de manera mixta con las presentaciones en vivo en el Centro Cultural Cultura del Sur y en la Plaza de la Estación de Temperley, unas presentaciones de manera gratuita y otras con precios accesibles. La agenda virtual se desarrollará a través del canal de YouTube del festival y para quienes deseen adquirir más información pueden hacerlo en las plataformas digitales por medio de arroba festival temáticas género. Y nosotros continuamos con nuestro recorrido cultural en Argentina, donde este fin de semana buscaron romper el récord mundial, escuchen esto, del chocolate más grande de todo el mundo. La cita se llevó a cabo específicamente en el Palacio Municipal de Malvinas, Argentina, localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires, donde un grupo de artistas culinarios bonaerenses intentaron romper el récord mundial del chocolate artesanal más grande de toda la historia. Según sus creadores, la pieza consta de dos mil kilos de chocolate, seis metros de largo por cuatro coma cinco de ancho, dimensiones con los que se pretende alcanzar el récord mundial que actualmente posee Armenia desde el año dos mil diez. Este maravilloso proyecto lo llevó a cabo el chef argentino David Beltri, conjuntamente con la pastelería Lorena Meana y estudiantes de la Escuela de Gastronomía de las Malvinas. Les cuento que este 19 de abril, día festivo en Venezuela, se estrenará la segunda temporada de la exitosa serie venezolana Carabobo Caminos de Libertad. El audiovisual dirigido y creado por el guionista venezolano Luis Alberto Alamata, en colaboración con la Villa del Cine, vuelve a las pantallas de la televisión venezolana con el objetivo de continuar educando, informando y entreteniendo a toda la población. Se trata de una superproducción en un avanzado formato 4K que rememora los hechos más importantes de la batalla de Carabobo, hecho histórico decisivo para la gesta independentista de Venezuela. En este contexto, los invito a escuchar palabras de su director, quien nos detalla sobre este documento histórico. Es una miniserie que nació por la inquietud de contar la batalla desde una perspectiva muy humana, muy dramática, llena de acción, de humor, de amor. Era acercarnos a un evento histórico fundamental para los venezolanos, que creemos que sabemos sobre Carabobo, pero en realidad nos hemos perdido algunas de sus más interesantes historias. Esas historias fueron naciendo en la investigación a lo largo del tiempo y nos llevaron a este guion, a este guion que cuenta múltiples historias, no solo la de los personajes reconocidos, de los cuales contamos muchas cosas que ustedes no han escuchado. Me refiero a Bolívar, me refiero a Sedeño, a Plaza, a Mariño, pero también a otros como Negro Primero, como Pedro Camejo. Así no se puede. Donde pasa una chiva, pasa un ejército. ¡Formación! Yo creo que Carabobo, entre otras cosas, recuerda eso. En un momento de circunstancias difíciles, donde la producción en general ha decaído por razones que se escapan de nuestras manos, yo creo que Carabobo es una manera de decir, aquí estamos, nos queremos seguir contando, queremos seguir hablando de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro. Yo los invito a disfrutar de Carabobo Camino de Libertad. Seis mil hombres dispuestos a dar su vida en este campo. Ni siquiera con estos rifles nadie es tan bueno. Ningún otro batallón tiene mejores armas que su batallón rifles, y ni así. En España, un despliegue de actividades culturales dieron inicio a la tan esperada Semana Cervantina, la cual tiene como escenario varios recintos históricos de la capital española. Más de siete días de actividades contempla la denominada Semana Cervantina, que rindo homenaje a una de las máximas figuras de la literatura española y de escala global, como lo es Miguel de Cervantes. La jornada, cuyo programa se realiza en el Museo Nacional del Romanticismo y la Universidad de Alcalá de Henares y en otros espacios de Madrid, se celebra además a propósito del Día Internacional del Libro 2022. Esta edición se diseñó a partir de un poema de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, actualmente galardonada con el premio Cervantes 2021, por el cual se realizan varias actividades entre presentaciones de libros, conferencias con reconocidos autores, lecturas clásicas y modernas, entre otras actividades. Y en más información cultural les compartimos que en México instalará un pabellón cultural en la 59ª edición de la Bienal de Arte de Venecia, misma que abrea sus puertas al público a partir del próximo 23 de abril. Bajo el nombre, Hasta que los cantos broten, el pabellón mexicano, ubicado en el Arsenal de Venecia, exhibirá obras de grandes artistas como las de Mariana Castillo de Val, con su exposición titulada Rueda Calendárica que perdió el rumbo. Asimismo, el mexicano Santiago Borja participará con la muestra Talej por medio de instalaciones de más de 20 telas elaboradas por artesanas de la ciudad de Chiapas. Por su parte, Naomi Rincón se suma a esta edición especial de la Bienal con una narrativa no lineal llamada Soneto de Alimañas, donde un grupo de criaturas indeseables hacen llamados a la solidaridad subalterna. La Bienal de Venecia vuelve a la presencialidad tras dos años suspendida debido a la propagación de la COVID-19. Es momento de irnos a una pausa, pero antes queremos comentarles que las ratitas de la Ópera de París vuelven a los escenarios del Palacio Garnier tras dos años sin presentaciones a causa de la pandemia de la COVID-19. Los dejamos con parte de la puesta en escena y nosotros volvemos con mucho más A Quién Somos. La Bienal de Venecia Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros A Quién Somos en este inicio de semana y quiero platicarles que la edición número 17 del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá llegó a su fin tras 17 días de realización en los principales escenarios de la capital colombiana. En la siguiente historia les contamos lo acontecido. El Festival Iberoamericano de Teatro de Carácter Bienal es un sortamen cultural que hace de Bogotá la capital mundial del teatro. Este evento internacional, consolidado como el festival de teatro más grande del mundo, con más de 800 funciones, de 100 compañías de otras latitudes y 170 colombianas, reuniendo a las compañías de teatro más importantes del mundo, provenientes de los cinco continentes. No obstante, dificultades económicas forzaron una reestructuración del festival desde los últimos años hasta la presente edición. Alrededor del año 2017, la Junta Directiva del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá anterior me llamó para que desde Crow ayudáramos a acompañar el proceso de reestructuración estratégica y financiera del festival. Pues es bien sabido que el festival tenía unos problemas financieros profundos que era necesario resolver para poder sobrevivir. El festival, para todos los colombianos y los que nos ven, es uno de los tres festivales más importantes del mundo, junto con el de Edimburgo y el de Aviñón, y es declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2013. El sábado se llevó a cabo la última presentación de la obra Develaciones, un canto a los cuatro vientos, dirigida por Iván Benavides y producida por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Conflicto Armado. Dentro del montaje de gran formato participan más de 100 artistas que conjugan la interpretación en escenario con proyecciones de estilo cinematográfico para abordar momentos importantes del conflicto interno en Colombia. Las víctimas, con su coraje, con su capacidad de perdón, tienen un papel muy importante en esa gran obra que es Develaciones, un canto a los cuatro vientos, el legado, parte del legado fundamental de la Comisión de la Verdad, porque en esa obra queremos poner en escena el dolor de esta patria, pero también la resistencia en la capacidad de estos pueblos y poner en evidencia que en general todas estas víctimas y actores culturales son los que han agenciado realmente la paz en los territorios. El nuevo formato del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá implica la realización de nuevos ciclos de presentaciones en diferentes temporadas y cada año, ya que antes de la pandemia se efectuaba de manera bianual. La próxima tendrá lugar en agosto del presente año. Las autoridades de Francia informaron que la Catedral de Notre-Dame se encuentra recuperando su lucidez tras cumplirse tres años del incendio que asoló esta obra maestra del arte gótico en el año 2019. Veamos la siguiente historia. Luego de tres años del devastador incendio ocurrido en la Catedral de Notre-Dame, autoridades oficiales de París informaron que la instalación se encuentra recuperando su magnificencia original gracias al trabajo diario de un ejército de artesanos que esperan culminar las reparaciones durante los venideros años con el fin de reabrir sus puertas al público en 2024. El tercer aniversario del incendio que se cumplió el pasado 15 de abril cuando Voraces Llamas asoló esta obra maestra del arte gótico que ahora cuenta con multitudinarios trabajos que aseguran la estabilidad del edificio, entre ellos la colocación del cimbras o estructura auxiliar que sirva para sostener provisionalmente el peso de un arco o bóveda en los 28 contrafuertes, el desmantelamiento de los andamios que rodeaban la aguja, la retirada de escombros y la descontaminación de las 450 toneladas de plomo. Las jornadas de restauración que continuaron en el año 2021 fue llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y fue un proyecto que pudo realizarse gracias a la colaboración de organismos públicos procedentes de 150 países con la recaudación de más de 340.000 materiales de obra de arquitectura. Según la institución pública francesa durante los próximos días, se iniciará otra etapa clave del proyecto para recuperar Notre Dame, en donde se abordan la extracción de piedras para reconstruir las bóvedas destruidas o dañadas y la misma metodología para el armazón medieval de la nave del coro, seguido de la aguja de Violet Ledoux con su estructura de roble macizo que aún no se llevará a cabo sino hasta principios del próximo 2023. Dichas reestructuraciones que permitieron hallar un sarcófago de plomo y los restos de la antigua tribuna de la Catedral del siglo XIV ahora prevé aprovechar las modificaciones para aportar una nueva vida a su interior, integrando arte contemporáneo junto a los antiguos maestros como los hermanos Lenayne y Charles Lebrun, además de incorporar nuevos sistemas de iluminación, bancos móviles en sustitución de las sillas y frases bíblicas proyectadas en las paredes. Todo esto como parte de las refacciones para volver a recibir a las más de 12 millones de visitas habituales que recibía Notre Dame durante un año. Vamos a una pausa. Volvemos. Volvemos. Hoy en nuestra sección de Patrimones del Mundo vamos a conocer una singular reserva de biodiversidad con una importancia a nivel mundial. Se trata del área de conservación pantanal en Brasil. Veamos. El Pantanal o el Gran Pantanal es una llanura aluvial que se extiende principalmente por el estado brasileño de Mato Grosso del Sur y en menor medida por el Mato Grosso y en partes aledañas del departamento de Santa Cruz en Bolivia y Paraguay. Consiste en un grupo de cuatro áreas protegidas con más de 187 hectáreas. Ubicado en el centro occidental de Brasil es el humedal más grande del mundo y está apoyado de una depresión de la corteza terrestre formada por el mismo proceso que dio origen a las cordilleras de los Andes. Aquí se centran las cabeceras de los dos principales sistemas fluviales de la región, los ríos Guiabá y Paraguay. Además de la abundancia y diversidad de su vegetación y vida animal son espectaculares. Más de 3.500 especies vegetales conocidas, entre ellas la mayor diversidad de flora acuática concentrada en algunos lugares del planeta. Crecen en el Pantanal. La diversidad ornitológica es también singular, con más de 650 especies de aves tropicales, muchas de ellas endémicas. Entre los grandes animales que habitan la región se encuentra el jaguarete o jaguar, el carpincho o el tapir amazónico. Considerada como una región fitogeográfica, el Pantanal está fuertemente influido por los ecosistemas vecinos, principalmente los del Cerrado y la Amazonía, pero también los de la Chaquena y el Atlántico. Este grupo, al asociar la Sierra de Amolar a los ecosistemas de humedales, se beneficia de un gradiente ecológico o transición entre ecosistemas importante y único en la región, contribuyendo al mantenimiento del proceso biológico. Además, la red hidrográfica permite la migración de especies entre las cuencas de los ríos, que forman el Pantanal, donde transita una gran diversidad de peces en la etapa inicial de crecimiento. Estos cursos de agua también juegan un papel central en la diversificación de nutrientes a toda la cuenca. Esta región inundable comienza a ser explorada en el siglo XVI por colonos españoles. A partir de entonces, la zona fue conocida como Sarayes, debido a que este era el nombre de un pueblo indígena que habitaba aquella zona del río Paraguay. Actualmente, la política ambiental brasileña fomenta la participación de la sociedad civil organizada y de asociaciones público-privadas a través de comités que asisten en la región de las áreas protegidas. Ahora vamos a dejarnos maravillar con las delicadas interacciones de los pueblos habitantes de Paraty e Ila Grande en Brasil con su entorno natural. Quédense, aquí les contamos más. El paisaje natural-cultural Paraty-Elija Grande abarca el Centro Histórico de Paraty, que es una de las ciudades costeras mejor conservada de Brasil. Cuatro áreas naturales protegidas de la selva atlántica brasileña, uno de los cinco puntos de biodiversidad clave del mundo, así como parte de la cordillera de la Sierra de Bucaina y la región de la costa atlántica. La bahía de Sierra do Mar e Ila Grande, donde alberga una diversidad impresionante de animales y plantas, algunas de las cuales están amenazadas, como el jaguar, el jabalí, el jabalí pecarí, de labios blancos y varias especies de primates, incluidas el muriquí del sur, que son emblemáticas del santuario y parte del acervo cultural de los habitantes de esta zona. Paraty está en el occidente del estado de Río de Janeiro, a orillas del océano entre dos ríos, a una altitud media de apenas 5 metros de alto, lo que hizo que la ciudad fuera proyectada teniendo en cuenta el flujo de las mareas. Como resultado, muchas de sus calles son periódicamente inundadas por el mar. Durante el periodo colonial brasileño, fue sede del puerto exportador de oro más importante de Brasil. El centro histórico de la ciudad está muy diferenciado y se caracteriza por su arquitectura exclusivamente colonial, muy bien mantenida, con calles dispuestas en damero o cuadrículas regulares con empedrado. La propiedad también alberga comunidades tradicionales de quilombola, guaraní y caizara, que mantienen las formas de vida y los sistemas de producción de sus antepasados, antepasados, así como la mayoría de sus relaciones, ritos y fiestas, cuyos elementos tangibles e intangibles contribuyen al sistema cultural. Su principal área urbana es la villa Joabrau, con cerca de 3.000 habitantes, conocida como la capital de la isla. Durante gran parte del siglo XIX, la isla albergó un local para la cuarentena de los enfermos que venían del extranjero, antes de entrar en Río de Janeiro, que más tarde se transformó en una colonia de enfermos de lepra. A fines del siglo XVII, Paraty era el punto final de la Ruta del Oro, por la que se enviaba el oro a Europa. Su puerto también sirvió como punto de entrada de herramientas y esclavos africanos. En la isla no hay automóviles ni transporte terrestre a motor, solo está permitido andar a pie, en bicicleta o en barco. Se considera Patrimonio Natural Cultural de la Humanidad, desde el año 2019. Y llegamos a un capítulo más de Somos, la Ventana Cultural Telesur, y nos vamos a despedir con una de las letras del cancionero nacional y popular argentino, llamada Zamba para olvidar, compuesta por el cultor popular salteño Daniel Cancio Toro, interpretada por los músicos y compositores argentinos Pedro Aznar y Abel Pintos, en una magistral ejecución de esta joya escrita y grabada en el año 1976. Que pasen un excelente inicio de semana. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves, es mejor no hablar Qué pena me da saber que al fin